nqndeportivo.com, donde está la acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gesu! ¡Orden! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para adelante! ¡No es padre! ¡No es padre! ¡¿Qué tal no lo pones?! ¡¿Qué tal no lo pones?! ¡¿La cuanta madre?! ¡La cuanta madre! ¡La cuanta madre! ¡La cuanta madre! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Dale, Bebo! ¡Loderra! ¡Cardela! ¡Dale, Walter! ¡Dale, Walter! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale, Walter! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!